Sí, seguimos en Feaga 2017 descubriendo estas cosas maravillosas que hay aquí, como queso de tetir y todas sus innovaciones. Tenemos además quesos de unos tamaños muy cómodos de llevar, sobre todo los de medio kilo que no es tan fácil de ver, con tuno indio, con gofio y demás. Aparte de requesón y otras cosas, pero eso quien nos lo va a explicar mejor, y me cuelo, es María, de quesos de tetir. A ver, María, buenos días. Buenos días. Te interrumpimos un segundito solo para que nos expliques qué has traído este año a Feaga. Pues este año a Feaga he traído mis quesos, como tanto el fresco, el semi, el tierno, el pimentón, el tuno indio, los requesones, las mantequillas. Más joobrote. Más joobrote, el licor de leche. Y como novedad, pues estamos intentando sacar la mozarella de cabra. Entonces intentamos que la gente la conozca, que disfrute de su sabor, a ver si tiene buena salida en el mercado o no. ¿Queso de conformarse? ¿Tenemos queso majorero y ya está? ¿Cómo que no? Hay que diversificar para poder estar al día, poder tener un stand con colorido y que la gente le llame el color. ¿Qué tal el licor? ¿Les atrae? La verdad es que sí, que en Feaga es uno de los puestos donde se vende más licor. No sé si es por el calor, sí porque está fresquito, sí porque les gusta, pero la verdad es que sí que es uno de los sitios donde más se vende licor. A lo mejor parece una tontería, pero yo lo digo también desde el punto de vista del visitante, porque yo también recibo mucha gente de la península. El hacer los quesos de medio kilito, estamos acostumbrados a lo mejor a ver el de un kilo, me imagino que tendrán buena salida, ¿verdad? La verdad es que los quesos mini, los de 300 gramos y los de medio kilo, tienen muy buena salida, porque se pueden llevar casi un queso de cada por el precio de uno de los grandes, entonces tienen varios sabores al precio de uno. Bueno, y la novedad, como nos decías, la mozarella, ¿qué tal? Pues bien, a la gente le está gustando, tiene buena salida y como la estamos así preparando para que degusten con un poquito de aceite, como lo hacen los italianos, Muy bien, vamos a ver. Cita fundamental se haga cada año, ¿verdad? Qué remedio. Sí. ¿Participando desde el principio? No, desde el principio, principio no, pero yo creo que desde que tenemos la... llevamos ya como unos 11 años, con los animales sí de antes, pero con la que sería como unos 10 añitos más o menos. Que no son pocos. No. Y que siga. Y que siga, y que siga. Muchísimas gracias María, y que sigan innovando también porque se agradece. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Queso de Tetir Feaga 2017.